El tiempo nos ha dado la razón Te escucho caminar a la habitación Recuerdo como todo comenzó Más mi corazón se rompió No paraba de pensarte Solo te quería ver Acariciar tu piel, amor Contigo Crecía mi emoción Solo quería llamarte Mi preocupación era como conquistarte Me moría por besarte Es que amor Reció con las canciones de la infancia Sonando en la madrugada Nuestro amor Reció con la certeza Que no hay mejor pareja Por bailar la noche entera No borro de mi mente El primer beso prohibido O las veces que me susurraste al oído Crecí en mi emoción, solo quería llamarte Mi preocupación era cómo conquistarte Me moría por besarte Un día me tomaste de la mano Prometiste que jamás sería en vano Es que amor nació con las canciones de la infancia Sonando en la madrugada Nuestro amor creció por la certeza que no hay mejor pareja Va a bailar la noche entera Oh, 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 oh El tiempo nos ha dado la razón Te escucho caminar a la habitación Recuerdo cómo todo comenzó Más de un corazón se rompió Este amor nació con las canciones de la infancia Sonando en la madrugada Nuestro amor creció por la certeza que no hay mejor pareja Voy a bailar la noche entera Oh, 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 oh Oh, 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 oh